¿Cómo expresar? ¿Cómo traducir? El amor que siento por Jesús es mayor de lo que pueda existir Quería expresar en esta canción Que el amor que siento por Jesús es mayor que una simple emoción La fuerza joven ha cambiado mi vivir Dejé de engañarme, conocí a mi Señor Yo sé que con palabras no consigo expresar mi gratitud Por eso mi Señor, te pido que escuches el latido de mi corazón ¿Cómo expresar? ¿Cómo traducir? El amor que siento por Jesús es mayor de lo que pueda existir Quería expresar en esta canción Que el amor que siento por Jesús es mayor que una simple emoción La fuerza joven ha cambiado mi vivir Dejé de engañarme, conocí a mi Señor Yo sé que con palabras no consigo expresar mi gratitud Por eso mi Señor, te pido que escuches el latido de mi corazón Por eso mi Señor, te pido que escuches el latido de mi corazón Como la lluvia que cae, las palabras se derraman Y aun teniendo una eternidad, nunca sabré cómo expresar Y en el latido de mi corazón, escucharás así mi voz Te agradezco por Dios, te agradezco por la vida Por toda tu verdad y también por tu salvación La fuerza joven ha cambiado mi vivir Dejé de engañarme, conocí a mi Señor Yo sé que con palabras no consigo expresar mi gratitud Por eso mi Señor, te pido que escuches el latido de mi corazón La fuerza joven ha cambiado mi vivir Dejé de engañarme, conocí a mi Señor Yo sé que con palabras no consigo expresar mi gratitud Por eso mi Señor, te pido que escuches el latido de mi corazón Por eso mi Señor, te pido que escuches el latido de mi corazón Por eso mi Señor, te pido que escuches el latido de mi corazón Por eso mi Señor, te pido que escuches el latido de mi corazón Por eso mi Señor, te pido que escuches el latido de mi corazón